¿Qué es el objetivo de las redes sociales? ¿Qué es el objetivo de las redes sociales? Y poder encontrarnos personalmente con nuestros amigos, mirarlos a los ojos, hablar con ellos con fluidez. No convirtamos las redes sociales en una red que enreda nuestra vida. Tengan en cuenta que de hecho hay gente que se hace adicta a las redes sociales y a la vida en internet. Cuidemos nuestra vida real y que nuestra vida virtual sea simplemente un instrumento que nos ayude a vivir mejor nuestra vida real. No descuidemos la vida real, que es la más importante y que es la que cada día tenemos que vivir mejor. Utilicemos bien las redes sociales. Que Dios los bendiga.